Seguimos en la semana de los Latin Grammys y no podía faltar mi regional mexicana con... ¡Los canales! Oiga muchachones, qué gusto tenerlos aquí. Yo creo que ya ahorita en la regional están pegando duro. ¿Qué se siente estar una vez más en los Grammys latinos? Para nosotros es la primera vez, estamos muy felices, muy contentos, muy emocionados, ¿no? Como usted lo dice, gracias a Dios, pues nuestra música ha llegado a lugares que no nos esperábamos, como la gira que tenemos para allá en Colombia. Vamos a República Dominicana la siguiente semana, Ecuador, Bolivia. Entonces, es algo muy bonito que la regional mexicana esté llegando a tantos lugares y ahorita poder estar representándolo acá en los Grammys es algo muy, pero muy bonito. Los hemos visto en otras premiaciones, como los premios de la radio y unos más. ¿Qué se siente que su música, pues ya nada más la generación de nosotros, pero los jóvenes están muy arraigados en sus canciones porque han incorporado las canciones con otros géneros, como con Camilo y muchos otros? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Yo creo que la música no tiene fronteras. Nosotros venimos de un lugar donde la música norteña reina bastante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue adaptar letras nuevas que la nueva generación se identificara y sonara al estilo de antes, ¿no? Eso es lo que nos ha dado nosotros puesto, como en los premios de la radio, como en todo lo que hemos hecho. Yo creo que ese estilo nos ha caracterizado bastante y nos han aceptado bastante bien también los fans. Entonces, pues, seguimos adelante haciendo música. Lo que vivimos es lo que escribimos y eso es lo que la gente quiere. Cuéntenme, ahorita vamos a estarlos escuchando una presentación muy importante aquí en los Grammys. ¿En algún momento lo soñaron, lo decretaron, lo visualizaron? ¿Cómo es que ahora estar aquí, qué sienten estar en Las Vegas y pues estar en una premiación tan importante para la música? Ah, pues muy emocionado, ¿no? Yo pienso que es el logro más grande hasta ahorita de nuestra carrera. Siento muy bonito, ¿no? Pues nos levantamos siempre con la ilusión de un día poder sonar, que nos conocieran y todo esto, pero pues no sabíamos si iba a pasar o no. Bendito Dios, está pasando. Fue relativamente rápido. Tenemos 14 años ya de trayectoria. Mi hermano y yo empezamos, yo empecé a los 14, él empezó a los 7. Ahorita ya tengo 29, él ya tiene sus años ahorita. Pero, pues, parece que fue ayer, ¿no? Cuando empezamos este camino. Ahí está mi papá, que han venido con nosotros toda la lucha desde cero. Y, bendito Dios, pues ahorita ya estamos acá. Así lo soñamos y ahora sí lo estamos cumpliendo. Oigan, dicen que relativamente muy rápido, pero creo que estos dos años para muchos fue muy fuerte, pero para la música, las plataformas como Yangarun Music, como Monitor Latino, como Radionotas, han ayudado mucho que la música se haga expandido tan rápido en todas las redes sociales. Incluso ustedes han sido uno de los cantantes o de la agrupación que ha crecido súper rápido. Y realmente yo que soy mexicana y vive en Los Ángeles, son número uno que escuchamos en las radios y orgullosamente, pues, los dos carnales están dejando trayectoria maravillosa. Pues, representando a nuestra raza, obviamente, como lo mencionaba hace rato, nos tocó estar por California y muchísima gente, como alrededor de 20 mil gentes o un poquito más. Y eso es, ahí se muestra el cariño de ellos a nosotros y de nosotros a ellos. En cualquier momento, como le digo, cantarle lo que nos pasa día con día para que la gente siga identificando. Porque, pues, donde nacimos es lo que vamos a cantar. No nacimos entre cosas de lujo ni nada, por eso no les cantamos eso. No, ¿verdad? Cantamos lo que nosotros vivimos, eso es lo que la gente siempre ha querido escuchar. Y, pues, seguimos adelante. Gracias por el apoyo, viejones. De verdad, los dos carnales siempre agradecidos. No, gracias a ustedes. Y, bueno, ya para dejarlos un pedacito de una canción, porque sé que cada vez nos sorprenden más. Así es que los dejo. ¿Cuál? ¿Cuál canción, no? A ver, ¿dónde está la guitarra? Porque aquí los dos carnales se ocupan. Yo creo que ya todos nos hemos ofrecido a tener carnales. Yo escucharé también por allá. La misma ahorita, pero con el principio. Listo. O otra, otra carna. ¿El video se tiene? Ok. ¿El video se tiene? ¿El video se tiene? Pocas amistades a las más sinceras la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos. Es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga. Y esa es pura envidia. Ay, ¿qué tal? Gracias, mi gente. Me despido tu amiga Paloma junto con... ¡Los carnales! ¡Ánimo! ¡Los carnales! ¡Los carnales! ¡Los carnales! ¡Los carnales! ¡Los carnales! ¡Los carnales!